Domingo, me encanta que estén compañeros y amigos. Mundo, hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás sentimentalmente? ¿Qué sería sentimentalmente? Sola, acompañada. Estoy sola, muy bien. Y bueno, todavía no pareció así la persona ideal para que me acompañe en este momento de mi vida, en este proyecto de vida. Porque yo te miro y digo, yo te conozco mucho. Entonces se pone novia y digo, con Manu fuiste DJ. Siempre como que se adapta al trabajo. Ya no, ya no, mi amor. No, claro, no, sí. Ahora estoy enfocada en lo mío. Sí, pero era mucho de eso. Siempre. Me iba atrás de mis novios y me abandonaba, me abandonaba. Me dejó la pelu, lo voy a decir hoy, se lo voy a denunciar en cámara. Es verdad. Pero en ese momento se fue a Ibiza. A Ibiza, sí. Igual yo te digo, si no hubiera tenido hijos, te hubiera seguido. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, siempre fui media loca de escaparme e irme de viaje y probar vivir en otros lugares. Pero bueno, no, no me arrepiento, me dejaron experiencias. Yo creo que es igual, ¿eh? ¿Vos, Juan? No te he sido. Porque no te conozco. Paso la pregunta. Situación sentimental. Soy un caballero. Estoy poniendo la mentira. Vamos a andar. Sí, vos. ¿Qué parte de toda la pregunta tengo que responder? ¿Estás solo, acompañado? ¿Qué estado civil por ese para entrar a un país? No, me divorcié, soltero, o divorcié, soltero, divorciado. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 12 años, pero muy bien, muy bien, muy bien vivido. ¿Escuchaste el comienzo que estábamos hablando de las aplicaciones, de las citas? Sí. Y eso es como una horca liberada, porque, viste, que creada en cautiverio. Porque 12 años como estar en cautiverio. Pero 12 años algo hubo, me imagino. No, mucho amor. Pero novio, así. Casamiento, sí, sí. No, no, pero después, ahora que salí. Después, ah, después de eso, me separé, divorcié hace 5 años, mucho tiempo. Y todo este tiempo, bueno, recuperé un tiempo. ¿Entraste a las aplicaciones? No, no, las aplicaciones, no. ¿No te gustan? No, claro. Porque no necesitas mentir con la foto. ¿Yo por qué me la tengo que sacar de esto? Pero él ya es Juan Gil Navarro. No, no, pero soy medio, no, soy paranoico. ¿Y por Instagram le levantabas? Eso es otra cosa. El Instagram es comedor, ¿eh? Ahí se come de los líneas. Establece otro. Pero tampoco, igualmente, la pandemia frenó un montón de cosas, pero necesito el deporte de la vieja escuela. Esto de tirarse con alguien. Me encanta. Te agradezco que lo digas porque para mí también pasa exactamente lo mismo. ¿Vos, María? A mí me pasa lo mismo. A mí yo no entro en las aplicaciones de Instagram. Siempre hay algo que es coqueteo. Un verificado, un buen verificado. Escúchame, escúchame, María. Entonces, igual nosotros hablamos una vez de que cuando te volvés muy, empezás a volver conocida, es más difícil levantar. Es todo lo contrario de lo que piensa la gente. La gente dice, uy, ustedes qué bien que la pasan. Eso es un semáforo. No se te acerca la gente cuando sos muy conocida. Claro. A mí me pasa que no soy tan conocida. Por ejemplo, en algunos lugares, me voy, no sé, de vacaciones y conozco a alguien. Y te puedo seguir? Y empiezan a seguir y dicen, ah, ¿pero qué? ¿Sos famosa? No, bueno, qué sé yo. Y ya cambia la onda. O sea, es como cambia la intención. Y porque yo creo que ellos, las personas, ya tienen un juicio acerca de nosotros. Sea bueno, malo, lo que sea. Chicas, ¿qué? No son las personas, son los varones. Y la masculinidad es frágil como un tender en una tormenta. ¡Buenas! Les mandamos un beso. Me encanta. Por eso está bueno viajar. Pero para Amun, ¿te pasa eso? Sí, me pasa. A mí, para mí, lo que les dé pasar a los hombres con voz. Como que, no sé, hacen el histeriqueo por ahí por Instagram, pero después como que el próximo paso ya no entendés. No, y aparte cuando te dicen, sos Silvina Luna, ¿me entendés? Es como diciendo, ¿les pasa que estoy con Silvina Luna? Sí, por eso me gusta viajar, el anonimato, y allá te conocen, no sos nadie, y la pasan. ¡Luna llena! Mucho choco común. Mucho choco común, porque lo que necesitas es eso. Aparte mucha gente ya se pone, o no me acerco porque pienso, o sea, demasiado debate en la cabeza. Demasiadas cosas, todo mental, demasiadas cosas en la mente. Está bueno esto de encontrar. ¿Y vos, Juan? Juan, yo me acerco y digo, yo soy el tender de tu tormenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantó. Me encantó. Pero la actuación no sirve, Juan, para eso, digo, para perder el miedo, la timidez intacta. Sí, sí, no sé si es una timidez. ¿Qué sé yo? No saben qué hacer ahora. Es cierto, sí es eso. Es verdad, sí. Antes había más que hacer. Es complicado. ¿Te molesta la mujer? Ah, sí, porque contame eso que me interesa, porque hay muchos hombres que seguramente están en su casa que se sienten identificados. Me entiendo un girón muy importante. Es hermoso, es de lo que tienen que hablar los varones. Pablo, salvame. No saben bien las que están haciendo. Gracias. Ay, Fabrita, porque hicieron Priscila Junta con el día. Sí, tengo un aliado ahí. No, no sé con qué tiene que ver. Supongo que también todo lo que ha pasado, y ha pasado con... La pandemia, el distanciamiento de los padres. No, 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 la pandemia y el... Ah, claro, el cambio cultural con la mujer. Gracias, sí. El cambio cultural de muchos tipos, que no hemos tenido actitudes violentas con las mujeres, también frena algún tipo de avance pensando que va a haber algo que puede llegar a molestar. Y eso también me... Claro, porque a veces muchos hombres se quejan porque... No saben cuál... Dicen, no sé cómo manejarme, porque digo... Te abro, te dicen, pasá en el asentón, ¡eh, que te parto la boca! No, pará. Qué sé yo, no es para tanto. Pero un poco loca. Pero los buenos quedaron confundidos. ¿Quedó confundidos, Juan? ¿Quedó confundidos? Sí, los buenos quedaron confundidos porque no tenían tanto que revisar, pero hay que cuidarse, cambiaron las cosas y hay que ser de otra manera. Ay, chicos, mucha gente. Podemos salir de noche y vos me vas a... Vos me vas a... Atrás con una... Una coach. Una coach. Una coach. Y te digo, espera, espera que... Porque ella es muy salidora. La Bimbo está aceitada en la noche. La Bimbo está como... Tiene como ese... Aparte, ahora, por ejemplo, Mariana, ¿dónde se va? Por ejemplo, una persona de más de 30, por ejemplo, ¿a dónde sale? Yo tengo 22. Digo, para los tres es la pregunta. Digo, ¿dónde vas si querés conocer a alguien? O estarlar. Mucho, no sé, restaurant y después algún que otro bar. No sé, tampoco es que conozco mucho la noche. Cambió la noche de Buenos Aires. Cambió. No es la misma de antes. Pero tenemos que salir nosotras. Vamos a salir a dar unas vueltas por el barrio. Sí, cantaría. Somos vecinos. Ahora no sé en qué momento porque ya casi duermo acá en América, te digo.